¿Qué es el turismo en Quintana Roo? Guión, foto de Infocro, Ciudad de México, Infocro. Guión La derrame económica en divisas que dejan visitantes internacionales en el país, registró un crecimiento del 3.3% en el periodo de enero a julio del presente año, al alcanzar 13.527 millones de dólares, contra 13.096 millones de dólares en igual periodo de 2017, informó la Secretaría de Turismo, Sector, del Gobierno de la República. La dependencia indicó que, no obstante, el gasto promedio de los turistas reportó una baja del 2.5%, al pasar de 516.9 dólares a 503.8 dólares, en el mismo periodo, de acuerdo con cifras de la cuenta de viajeros internacionales, correspondiente al periodo de enero a julio de 2018, que emite el Banco de México, Bancsico. Asimismo, indicó que la balanza por concepto de visitantes internacionales registró un saldo de 7.173 millones de dólares en el periodo de referencia, es decir 1.4% menos respecto a los 7.274 millones de dólares observados en el mismo lapso de 2017. La Secretaría de Turismo agregó que el flujo de turistas internacionales en ese periodo sumó 24.3 millones, cifra superior en 5.8% a los 22.9 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Cabe señalar que Bancsico dio a conocer que con base en un convenio específico de colaboración entre el INEGI y el Banco de México, a partir del 10 de octubre de 2018, con la divulgación de la información correspondiente a agosto del año en curso. ENEGI será la institución responsable de generar y publicar de manera periódica y permanente la estadística de viajeros internacionales. De modo que, la compilación de la estadística para el mes de julio de 2018 será la última a cargo del Banco de México.